Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 28 de junio del año 2024. El día de hoy nos acompaña la licenciada Vanessa Yarezly Priego Pérez, mejor conocida como Vanessa Priego. Vanessa es una escritora de contenido con más de cinco años de experiencia con sede en la Ciudad de México, pero originaria de la hermosa ciudad de Villahermosa, Tabasco. Vanessa tiene una pasión por contar historias, eligiendo una carrera en el campo de la comunicación que da como resultado, aparte de su pasión, que nos lleve y nos transporte a través de la historia y personajes alrededor del mundo. Disfruta profundamente sumergirse en los relatos del pasado y descubrir los eventos y personajes que han moldeado nuestra sociedad. Le fascina investigar sobre las culturas antiguas, los acontecimientos históricos y las tradiciones que han dejado huella imborrable en nuestras raíces y en nuestras vidas. Cada historia es un tesoro que nos permite viajar al lado de ella cuando nos lo cuenta y ha participado en varias ocasiones con Médicos Unidos por México y ahora nos contará el amor y poder, la controvertida boda y llegada al trono de Eduardo Huarto y Elizabeth Goodwill. Bienvenida Vanessa, tienes el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias doctor y hola a todos, ¿cómo están? Como les dije, esta presentación también promete mucho y si les gusta todo Juego de Tronos, por ejemplo, que es una serie que a mí me gusta mucho, van a ver mucha similitud entre esta historia y todo lo que ven en Juego de Tronos y en general mucho de la literatura inglesa se basan en esta época de la historia y justamente un día como hoy, pero hace muchos, muchos, pero muchos años, es que Eduardo Huarto, rey de Inglaterra, creo que alguien tiene encendido el audio. Y bueno, en 461 para ser exactos, Eduardo Huarto sube al trono como el legítimo rey de Inglaterra, pero su llegada al trono no fue exactamente sencilla, ya que ese acontecimiento es parte de lo que ahora se conoce como la Guerra de las Rosas, que básicamente fue esta enemistad entre dos facciones de Inglaterra, del Reino Unido, que eran los Lancaster y los York. York es una ciudad muy bonita en Inglaterra que se puede visitar hasta el día de hoy, así que se los recomiendo mucho. Entonces vamos a hablar acerca de cómo fue que la primera boda, que podemos, bueno, tener registro, primera boda por amor entre un rey de Inglaterra y una plebeya, terminó en todos los desastres habidos y por haber. Esta historia, si bien es romántica en el inicio, aplica la regla de cuando crees que nada puede ir peor, va peor. Pero vamos a empezar. Esta la voy a tratar de hacer un poquito diferente. Y lo que les digo, bienvenido a todo lo malo que sucedió por un matrimonio por amor. Para esta época, Eduardo IV era el soltero más codiciado del momento. Como se los dije, él llegó al trono no por una herencia directa, es decir, su padre no había estado en el trono, sino que el abuelo de Enrico VIII, el que tuvo como seis esposas, entre ellas Ana Bolena, es una historia también muy famosa, él era el rey en ese momento. Sin embargo, su poder o su reclamo al trono de Inglaterra se debilitó porque tenía problemas mentales. Y ahora sabemos que él sufría de esquizofrenia y posteriormente de un Alzheimer muy avanzado, lo cual hacía tener delirios, empezar a hablar o a hablar con gente que no estaba ahí y muchos lo empezaron a apodar como el rey loco. El tema con Enrique VI, es Enrique VI, era que su línea, su linaje, sus antepasados no habían sido del mejor origen, a pesar de que él era rey de Inglaterra. Sus antepasados, los cuales pertenecían a la facción de los Lancaster, venían de un hombre que había nacido como un bastardo, es decir, era un hijo ilegítimo. Sin embargo, después de que su padre se casa con su amante, decide legitimizarlos. Y es de ahí donde viene el reclamo de toda la parte Tudor que ahora conocemos al trono de Inglaterra, la cual muchísimos siglos después de, muchísimos siglos y años, bueno, unos siglos, algunas décadas, después de esta historia que les voy a contar, es cuando justamente los Tudor tienen como todo el poder que ahora se conoce como en la cultura popular. Y Enrique VI llega al trono. Es una época relativamente mala, ya que la parte de la guerra de los 100 años le quita muchísima credibilidad a él como rey. Entonces aquí es donde Eduardo IV, quien tiene también un reclamo al trono un poco más fuerte, ya que él viene de la línea legítima, pero es descendiente de los York. Sin embargo, él tiene otros dos hermanos, que básicamente que son George y Richard, Ricardo, no Ricardo Corazón de León, ese ya murió hace mucho para esta época. Y ellos son conocidos como los tres hermanos de York. Y mucha gente los ve como estos príncipes que vienen a salvar Inglaterra y que vienen incluso a querer conquistar partes de Francia que ya Inglaterra había perdido hace mucho tiempo, como Cali. Pero Eduardo IV, después de pelear por mucho tiempo y con un gran ejército y tener grandes victorias militares, a pesar de no contar con los números, logra volverse rey de Inglaterra. Para este momento vamos a hablar justamente de Enrique VI. ¿Cuál es su papel para este momento? Para ese momento básicamente él huye de Londres y Eduardo toma el poder. Efectivamente, Enrique VI ya tenía un problema mental muy avanzado, que ya era evidente. Por lo tanto, escapa y, pero tras algunos meses, eventualmente es recapturado y muere en cautiverio. Muchos dicen que muere por causas naturales, pero muchos estudios actuales dicen que realmente fue envenenado o ahogado con una almohada. Entonces, pues, Eduardo era el mejor, el mejor hombre. Pero bueno, tiempos de guerra, tiempos desesperados. Entonces, para ese momento sale un personaje muy interesante que se llama Richard Neville. Richard Neville se le conoce también como el Hacedor de Reyes o el Kingsmaker. ¿Por qué? Porque básicamente él es primo de Eduardo y él se encarga de, como toda la parte tras bambalinas, de lograr que Eduardo llegue al trono de Inglaterra. Él es quien empieza a lidiar con toda la parte diplomática, con países como Francia en ese momento, con Borgoña, para que ayuden y apoyen a Eduardo a llegar al trono. Eduardo está en su mejor momento. Se dice que era un hombre muy alto para la época. Era muy musculoso. Se dice que le encantaba a las justas, que era un gran jinete y también disfrutaba mucho de las mujeres. Ese era su vicio. Entonces, él era conocido por ir a pueblos pequeños de Inglaterra, enamorar a las mujeres, hacerles creer que se casaban en alguna capilla y después negarlo. Así lo hizo con una chica que murió en un convento y de la cual después nos vamos a acordar porque, a pesar de que su matrimonio no fue verdadero, por así decirlo, tiene un papel muy importante en lo que viene después de la vida de Eduardo IV. Eduardo, para este momento, decide pasar unos días en el campo cazando zorros, junto con Richard Neville, que es su primo y era su mano derecha. Richard Neville para ese momento ya había concertado un matrimonio por, pues sí, más que nada un contrato matrimonial, no un contrato por amor, un matrimonio por interés con una princesa de Francia. Básicamente porque Eduardo necesitaba una princesa europea, una princesa legítima de un linaje ya conocido como lo era Francia en ese momento y que tuviera dinero, porque a pesar de que Eduardo era como el más guapo de la época, no tenían dinero para ese momento. La guerra de las rosas había vaciado las arcas reales e Inglaterra se estaba yendo hacia una crisis muy importante. Richard ya creía que iba a tener todo asegurado para que Eduardo se casara con una princesa francesa, pero algo sucede y es que Eduardo decide ir a cazar zorros al campo cerca de un poquito más arriba de York y conoce a la viuda Elizabeth Grey, que actualmente pues se conoce como Elizabeth Woodville y Elizabeth Grey era plebeya, o sea, ella no venía de ninguna familia real y el hecho y el pensamiento de que el rey de Inglaterra, alguien de la aristocracia, alguien que tenía una posición tan delicada en este momento porque acababa de tomar el trono un poco por la fuerza, se casara con una plebeya, era como el peor escenario posible, pero ellos se conocen, Eduardo dice enamorarse de ella en ese momento, pero nadie creyó que fuera en serio porque Elizabeth ya había estado casada previamente, su esposo había sido un soldado muy importante dentro del bando contrario al de Eduardo, es decir, el esposo de Elizabeth peleó contra Eduardo, era de la facción de los Blancasters y los padres de Elizabeth también pertenecían a la facción de los Blancasters, de hecho su mamá era una aristócrata de Bélgica que decidió también casarse por alguien de menor rango y hasta tuvo que pagar una multa por eso, su madre se llamaba Jaqueta y viene a ser una figura muy importante en toda la vida de Elizabeth y se dice incluso que ella practicaba brujería porque Elizabeth tenía esta idea de que toda su familia descendía de las diosas del agua y de la energía y todas estas creencias celtas que heredaron los ingleses para este momento, entonces eso igual, recordemos, todo va a jugar parte a todo lo peor que va a pasar todo eso va a formar parte, entonces Eduardo se conoce básicamente porque Elizabeth lo espera abajo de un gran roble junto con sus dos hijos porque Elizabeth tenía dos hijos de su matrimonio previo ya era viuda y lo que ella quería era hablar con el rey para que la herencia de sus hijos se les fuera de vuelta a ellos porque la familia de su esposo se la había arrebatado, era lo que quería pero dicen que fue amor a primera vista y Eduardo hizo lo que ella acostumbraba, es decir, la enamoró, se casaron en una capilla pequeña sin testigos, básicamente solo la mamá de ella y alguna dama de compañía y celebraron su boda y por muchos meses nadie sabía que Eduardo se había casado, estamos hablando del rey de Inglaterra, nadie sabía que el rey de Inglaterra se había casado hasta que llega un punto que dice a su primo Richard Neville, el hacedor de reyes y le dice básicamente que hiciste, o sea acabas de arruinar todo y ahí empieza esa gran enemistad entre Richard Neville y Elizabeth Woodville, esta es la primera vez en la historia de toda Inglaterra que un rey se casa con una plebeya y si bien no era plebeya, plebeya lo que no entiende plebeya, era parte de la aristocracia menor, todos veían muy mal Elizabeth decían que había embrujado al rey y que por eso había llegado al trono y que simplemente era una espía de los Lancaster que venía a quebrar todo el triunfo que los York habían tenido hasta ese momento, sin embargo para la coronación de Elizabeth, porque para ese momento se coronaron de manera diferente, ella empieza a tomar un rol muy importante como reina, pero su rol más importante claramente era el de procrear, muchos veían mal que Elizabeth fuera mayor que Eduardo, era cuatro años mayor que él, pero ella ya había tenido dos hijos y eso para la época es algo muy interesante, era una prueba de que ella era fértil y que podía tener hijos y más importante podía tener hijos varones, pero los primeros cuatro retoños de Elizabeth y Eduardo son niñas, de hecho la más grande se llama como él, Elizabeth, después conocida como Elizabeth de York, ellos tienen un matrimonio muy feliz para la época, Eduardo sigue siendo un mujeriego, pero ella lo acepta dentro de lo que es, pero el error principal de Elizabeth es que empieza a beneficiar o a dar favoritismos a su familia y eso le gana muchísimos enemigos en la corte de Eduardo, lo cual después va a jugar con creces, después de cuatro niñas, de ellas crecen siendo muy amadas por su padre y cada vez que tenían una niña, él está, bueno, en los registros dice que él es ya que no importaba, porque eso probaba que eran jóvenes, que podían tener hijos y que el siguiente iba a ser un barrio. Elizabeth ya se está desesperando, de hecho le dio diez hijos al rey, entonces fueron bastantes, no todos sobrevivieron a la adultez, pero llega el ansiado heredero, que es Eduardo V, en este caso, aquí a la izquierda, yo sé que se ve más grande de lo que debería ser porque es un niño, pero ese es uno de los pocos retratos oficiales que tenemos, porque todo sale mal en su vida y después también algunos años llega el segundo, el repuesto, que es Ricardo Duque de York. Estos dos pequeños representaban el futuro de la casa de York en el trono de Inglaterra y todos estaban muy esperanzados con que así fuera, porque para ese momento Inglaterra ya estaba harto de la guerra, la guerra de las rosas, y se conoce así la guerra de las rosas porque los Lancaster tenían el color rojo, era una flor roja, y los York tenían una flor blanca, ellos por eso se les conocía. Básicamente fue una guerra en la que la misma familia se peleó dentro de ella, la típica historia de cuando se muere la abuela, todos se pelean por los terrenos, esa es la historia de aquí, porque eran todos descendientes, descendientes directos o indirectos de algún rey inglés y todos querían reclamar su derecho al trono. Pero todo esto se vino a terminar porque justamente en el nacimiento de Eduardo V y Ricardo Duque de York, los hermanos, o sea, los tíos de estos dos niños empiezan también a pelear su derecho al trono, porque empiezan a decir que Eduardo cometió un gran error al casarse con su madre, que ellos eran ilegítimos porque Eduardo ya estaba casado, ya había estado casado, y no obstante con eso tenía un contrato matrimonial con otra princesa francesa, entonces por lo tanto este matrimonio no era válido. Antes los contratos o las promesas de matrimonio eran algo legal, ya no es como ahorita, que hasta que no firmas no cuenta, pero estos dos principitos se ven en muchísimos problemas porque su padre se tiene que ir de nuevo a la guerra para defender su trono del descendiente de Enrique VI, es decir, Enrique VII, ahora también conocido como Enrique Tudor. Posteriormente se vuelve uno de los primeros reyes Tudor. ¿Y qué sucede? Básicamente Enrique VII, desde los primeros años de su vida, su madre, este es Enrique VII, aquí a la izquierda, su madre le dice que él está destinado a ser un rey. Lo triste de la historia de la madre de Enrique, llamada Margaret Beaufort, es, y aquí tenemos muchos doctores, antes la edad para casarse y embarazarse era demasiado baja. De hecho, ella tuvo a Enrique a los 13 años, estamos hablando, y ella en algún libro lo pueden ver, que tuvo su primera menstruación y después se embarazó, y el parto fue tan, tan traumático para ella y para su cuerpo que nunca pudo tener más hijos. Entonces, ella amaba a Enrique VII con locura, y ella era una persona muy entregada a la religión, muy devota a la religión católica, y decía que Dios le había dado el mensaje que su hijo iba a ser rey eventualmente. ¿Cómo lo supo? No lo sabemos porque tenía todo en contra. De nuevo, venía, era descendiente de una línea ilegítima de monarcas ingleses, no tenía el apoyo, y había sido desterrado y había vivido en el exilio en el continente europeo, no en Inglaterra, por muchísimos años, solo con su tío Jasper Tudor, que fue su tutor y quien le enseñó las artes de la guerra, las artes de gobernar, y su madre se vio obligada a servir en la corte de su enemigo, es decir, de Eduardo. Ellos vivieron separados, pero Enrique siempre trabajó hacia el objetivo de llegar al trono de Inglaterra eventualmente. Y esto sucedió muchos, muchos años después, porque Eduardo V, Eduardo muere repentinamente, se dice que de neumonía a los cuarenta y tantos años, estaba muy joven y fue muy repentino, y es donde empiezan los problemas. Pero como dato curioso, y eso también puede ser para otra plática, si es que así les interesa, o también les recomiendo la serie de la princesa Blanca, que está en Prime, si les gusta toda esta historia y les gustaría verla un poco más ilustrada, Enrique VII después se casa con la hija mayor de Eduardo, que es Elizabeth de York, y lo interesante es que ese sí es un matrimonio por amor. En un inicio claramente es un matrimonio por conveniencia, pero se dice que se llegaron a amar tanto, al lado que Enrique nunca tomó ninguna amante, y ellos son padres de Enrique VIII, el que separa a Inglaterra de la Iglesia Católica para casarse con Ana Bolena, pero eso también da para otra plática, porque eso es otro embrollo. Y, ay, como es el teúno. Pero regresando a los pequeños príncipes, ¿qué pasa con los príncipes una vez que muere su padre? Uno diría, bueno, pues hay un heredero, va a línea directa, pero eso no fue lo que pasó. Aquí es donde todo empieza a salir mal. Y es que Eduardo, antes de morir, decide dejar como Lord Protector, o como el tutor legal, o como el regente, a su hermano Ricardo. Su hermano Ricardo era conocido por ser bondadoso, justo, pero gracias a las obras de Shakespeare, se le ha tildado de deparado, de ser un hombre deforme, porque se dice que tenía escoliosis, y ahora sabemos que eso no es una deformidad, pero también conoció como un hombre sanguinario. Entonces, él queda a cargo del pequeño Eduardo V. Su madre trata de hacer todo lo posible para que no caiga en manos de su tío, pero lo evita. Y, de hecho, eventualmente no se sabe cómo, Ricardo la logra convencer de que le entregue al otro príncipe, Ricardo en este caso, y los encierra en la Torre de Londres. Después ya se conoce que la Torre de Londres era un lugar en el que básicamente entrabas, pero muy difícilmente salías, porque ahí se hacían las ejecuciones, la gente desaparecía, era un lugar muy feo. Pero los principitos están ahí. Y su madre, por fuera, trata de, de alguna manera, buscar cómo Eduardo puede llegar al trono y que ella sea la regente. Pero, de nuevo, todos los errores que hizo de darle favoritismos a su familia le juegan en contra, y Ricardo empieza a desconfiar de ella. Y cree que en vez de que su hijo llegue al trono, o sea, un descendiente directo de York, llega al trono, que ella se lo va a adjudicar a su familia, lo cual era lo peor que podían pensar en ese momento. Y Ricardo, el tío Ricardo, decide declarar a sus sobrinos como ilegítimos, bajo el precepto de que su hermano, ya fallecido rey, había estado casado, y no solo eso, también tenía un contrato previo. Entonces el matrimonio con Elizabeth, al no cumplir con las aprobaciones necesarias en ese momento, no tenía validez. Por lo tanto, todos los príncipes y princesas que habían surgido de ese matrimonio ya no eran parte de la familia real, y por lo tanto no tenían lugar en la sucesión al trono. Y Ricardo se autoproclama rey, básicamente, con su esposa Anneville, que es hija del hacedor de reyes. Para este momento, Ricardo, no hay indicios de que Ricardo tuviera intenciones de eliminar a los príncipes, pero, casualmente, durante el verano de ese año, los príncipes desaparecen misteriosamente de la Torre de Londres para nunca más ser vistos. De hecho, hasta el 2017, es que, no, hasta 1980 y algo, por así decirlo, se encuentran unos restos de huesos, de ajahuesos y algunas otras ropas o pertenencias enterradas en las inmediaciones de la Torre de Londres. Sin embargo, en esa época no se hicieron los exámenes correspondientes y en el 2017 se retoma la investigación y lo más probable es que sean los restos de los dos príncipes, Eduardo y Ricardo, también conocidos como los príncipes de la Torre. Es una historia como muy interesante también porque no se sabe realmente qué pasó con ellos. Se sabe claramente que desaparecieron a una edad temprana, es decir, no murieron por causas naturales de edad adulta, pero hay dos sospechosos en este caso. El primero, su tío Ricardo, porque él tenía un hijo, entonces no quería que estos dos príncipes, que tenían un reclamo mucho mayor al trono, porque su padre había sido rey legítimamente, le quitara a su hijo su derecho para ese momento. Sin embargo, su hijo, el hijo de Ricardo, fallece muy joven y muchos creen que era como una maldición de lo que le hizo a su sobrino. El segundo sospechoso era Enrique VII, que en ese momento estaba al norte de Inglaterra reuniendo tropas para poder llegar a Londres y ganar, lo cual la hace en la batalla de Pottsworth. Él es el segundo sospechoso y la tercera sospechosa sería Margaret Youport, que era su mamá, que era conocida por usar un poco el nombre de Dios para hacer pasar las cosas necesarias para que su hijo llegara al trono. Nunca se supo y de hecho Elizabeth no se entera de la muerte de sus hijos hasta mucho, mucho tiempo después. Tratan de irrumpir la Torre de Londres, pero no lo logran ya que no contaban con los números y ella se recluye en lo que ahora es la abadía de Westminster, en una pequeña capilla, alegando que necesitaba asilo. Entonces básicamente Ricardo, aunque quisiera, no podía entrar y matarla porque era una ley sagrada, estaba en tierra sagrada, protegida por la iglesia. Y ahí es donde se entera que posiblemente sus príncipes desaparecen y se dice que ella se desmayó de la impresión, pero tenía la esperanza de que el único que hubiera muerto fuera Eduardo y que hubiera dejado vivo a su pequeñito, que era Ricardo. Sin embargo, con el pasar de los años esto no sucede, pero sí es cierto que cuando su hija y Enrique ya son reyes, hay muchos impostores que se hacen pasar por el pequeño Ricardo, que es el segundo príncipe, y de hecho hubo algunos que sí llegaron muy lejos, incluso fueron presentados ante Enrique y Elizabeth, pero Elizabeth siempre dijo que su hermano no estaba vivo, que era imposible que estuviera vivo, porque su madre, quien tenía muchísimos espías alrededor de toda Inglaterra y sobre todo en la corte, se hubiera enterado. Entonces, uno de ellos incluso estuvo en Borgoña, viviendo con familiares exiliados de los York, una vez que Enrique VII, después de la batalla de Botsworth, toma el trono de Inglaterra. Y aquí es en el matrimonio, en la unión de ellos dos, en Enrique VII y Elizabeth de York, nace oficialmente la dinastía Tudor. Otra reina Tudor, muy importante, es Elizabeth I, la reina virgen también se le conoce, una gran película, por Cate Blanchett, si les gustan mucho las películas históricas, se las recomiendo mucho. Y lo interesante aquí es que realmente Enrique VII no hubiera podido llegar a ser rey si no hubiera sido por Elizabeth, porque cuando él gana esta batalla de Botsworth y se dirige a la gente común, él promete que en vez de como que hacer otra vez este cambio a los Lancaster y que iban a destruir todo lo yorkista, él iba a unir esas casas. Entonces, se iba a casar con la primogénita de Eduardo, en este caso Elizabeth, también conocida como Lizzie para los amigos. Entonces, Elizabeth era parte fundamental para que él pudiera legitimizar su llegada al trono. Afortunadamente, como les mencioné, tuvieron un matrimonio por amor y tuvieron tres hijos. Entre ellos, el más grande es el primer marido de Catalina de Aragón y después fallece desgraciadamente por algo conocido como la enfermedad del sudor, que es algo que llevaron los sudor de Francia a Inglaterra. Era una enfermedad nueva que hasta el momento no se conoce exactamente qué era. Y después, posteriormente, nace Enrique VIII, constituido como Harry para los amigos. Él, eventualmente, es quien llega al trono de Inglaterra, se casa con la vida de su hermano, pero no tiene hijos, y decide hacer este embrollo de separar a Inglaterra de la Iglesia Católica y tener seis esposas después. Y la más pequeña, Margaret, es reina de Escocia, eventualmente. Y a partir de su matrimonio con Escocia es que sale otra también reclamante, otra reina que quería tener acceso al trono de Inglaterra, que es María de Escocia. También es una figura muy controvertida. Y la historia se repite. Así como Eduardo tuvo su pleito con otro heredero legítimo o con reclamo al trono en Enrique VI, Enrique VII contra Ricardo de York, María de Escocia tenía también su contrincante en ese momento, que era Elizabeth I. E incluso era una rivalidad todavía peor porque eran dos mujeres, eran dos reinas por su propio derecho, por derecho de nacimiento, que reinaban en dos extremos de la misma isla. Con la única diferencia que Elizabeth para ese momento ya era una reina protestante y María representaba la antigua religión, que era la religión de los católicos, era el catolicismo. Bueno, también ella es reina de Francia, pero como les dije, el día de hoy se celebran muchísimos años, en el 461, de la llegada de Eduardo al trono. Y esta llegada, Eduardo, es lo que cambia todo lo que conocemos como la historia de Inglaterra. Porque verdaderamente de ese pequeño acto en el que él decide rebelarse para casarse con Elizabeth Woodville, es que cambia todo lo que se conoce con Inglaterra para ese momento. Si bien no era la fuerza naval que se vuelve después, eso sienta las bases para evitar una futura guerra. Inglaterra venía saliendo de la guerra de los 100 años, de todos los procesos de la guerra de las rosas, y después en unión de Enrique VII y de Elizabeth de York es cuando Inglaterra empieza a conocer un poco de paz. Posteriormente, con Enrique VIII, también vemos un crecimiento a nivel espiritual, a nivel religioso, porque el protestantismo, que es eliminar muchos de los taxes, muchos de los impuestos que imponía la Iglesia Católica y que también era muy criticado por la gente común. Y para el momento en que llega Isabel I, es cuando Inglaterra está en sus años dorados. Por eso a esa época se le conoce como la edad Elizabethina Dorada, Isabelina Dorada, y es cuando tenemos este boom de la literatura. Este Shakespeare empieza a esparcirse por toda Europa como pólvora. De hecho, al día de hoy, si ustedes quieren visitar Londres, pueden ir a una réplica exacta del teatro donde Shakespeare daba sus primeras obras. De hecho, Elizabeth I era muy fanática de Shakespeare y se dice que iba continuamente a verlo al teatro. Y el teatro es exactamente igual. Es un teatro hecho incluso con madera, con paja, es una copia fidedigna. Desgraciadamente, el original se destruyó en el gran incendio de Londres que eliminó más del 60-70% de las estructuras de la ciudad de Londres, de la parte antigua. Pero vemos como un pequeño acto de un hombre que había llegado al trono, que estaba en el clímax de su carrera militar, en el momento más alto a nivel monárquico, decide revelarse un poco contra el estatus quo de ese momento y desencadena todos estos cambios que disfrutamos hasta el día de hoy. Porque mucho de la literatura que disfrutamos al día de hoy se da en esa época y también ha sentado las bases en mucho de la historia universal. Así que eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta plática de intrigas, de romance, de traiciones, de desapariciones. Es un tema muy interesante y que también se presta para mucho. De nuevo, si les gusta Juego de Tronos, pueden ver muchas similitudes entre todas las personas reales que vivieron esta parte de la Guerra de las Rosas y lo que vemos en Juego de Tronos. De hecho, George R. R. Martin, el escritor de Juego de Tronos, dijo que se basó en todo lo de la Guerra de las Rosas para desarrollar sus personajes. Entonces, así vemos como la historia se mantiene viva y no se queda solamente en los libros de historia y en las presentaciones. Muchísimas gracias a todos. Igual si tienen preguntas, son más que bienvenidas. Muy amable. Vanessa, si quieres dejar de compartir tu pantalla. Eso es. No, pues definitivamente que las pasiones no tienen época, los planes maquiavélicos de poder tampoco y pues tiene muchas historias Inglaterra de ese tipo y además me llama la atención porque así como hay en Inglaterra o han existido asesinos seriales, también es uno de los países que muchas mujeres utilizan métodos para matar. También hay mujeres asesinas en Inglaterra, mucho más que en México o en otros países a través de la historia. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, Elizabeth Goodwill era por mucho tiempo también la acusaban de ser bruja, pero ella conocía lo que ahora sabemos que es la botánica, la herbolaria, el uso de las plantas con fines medicinales, pero en la época eso era de tienes un pacto con Satanás y ella estaba como que justamente porque ella se cría en el campo, en un ambiente un poco más relajado que la corte inglesa, ella pues se dedica básicamente a vivir de su huerto, a experimentar con sus plantitas, pero mucho tiempo después, por ejemplo, el hermano, el tercer hermano de Eduardo, Jorge, pierde uno de sus bebés, su esposa se embaraza y lo pierde y la culpa directamente a ella diciendo que los embrujó y etcétera, etcétera y de hecho llega un punto en el que Jorge es el que pelea el trono de Eduardo al grado que se van prácticamente a la guerra y él se ve desterrado a Francia junto con el primo de ellos, el hacedor de reyes. Entonces, hay mucha historia aquí, la verdad que da para una plática de horas. Sí, definitivamente y me hiciste recordar del Palacio de las Torres que en realidad era un asentamiento romano y después ahí construyeron el castillo, una fortaleza, que sigue siendo hasta la fecha muy hermoso. Sí. Han convertido ahora en museo y la sede de las joyas de la corona, pero ahí yo tuve oportunidad de ver una de las celdas que ocupaban para los presos de categoría, a los que querían además hacer sufrir porque ahí en el Palacio de las Torres era un privilegio o le iba muy bien a alguien que le cortaban la cabeza. Sí, claro. Un premio, pero en realidad eran bastante sádicos, les cortaban la piel que se fueran desampando, no les daban agua, en fin, una serie de cosas. No le tenían miedo a nada, por ejemplo, Enrique VIII con su segunda esposa Ana Bolena, que también es sorpresa para mucho y si les gusta la historia de Ana Bolena, creo que a todas las mujeres les gusta por algunas razones de historia trágica, me lo pueden dejar aquí en el chat y con gusto la podemos hacer. ella es acusada de adulterio, incluso de brujería, de adulterio y de incesto a ese grado. Enrique VIII se quería deshacer de ella porque no le podía dar un heredero varón, pero para ese momento ya había roto con la iglesia de Inglaterra, entonces no se podía divorciar porque se iba a ver muy mal. Entonces decide, bueno, la acusan de todos estos cargos y la primera condena era decapitarla con una hacha y él le mandaba una carta diciéndole no te preocupes, voy a ser misericordioso y ella de ah, claro, excelente, no me va a matar, me va a mandar un convento o algo y lo único que hizo fue traer al mejor verdugo con espada de Francia y de hecho se hicieron como ya las estimaciones de cuánto costó eso al día de hoy y costó alrededor de 50 mil dólares el traer a ese verdugo para ser misericordioso y algo también interesante la torre de Londres si alguno va a viajar a Londres o quiere viajar a Londres es que hasta la fecha todos los monarcas ingleses tienen que pasar la noche previa a la coronación en la torre de Londres y de ahí es donde salen todas las coronas pueden ver la corona de San Eduardo que se utiliza actualmente que utilizó Carlos en su coronación yo no soy muy fan de Carlos porque Diana está todavía en mi corazón aunque no es de mi época pero de hecho es una tradición que Isabel Primera Eduardo todos ellos cumplieron que es dormir una noche en la torre de Londres y salir de ahí a la abadía de Westminster para su coronación otro dato muy importante e interesante es que en la torre de Londres uno puede ver justamente como usted lo dijo doctor las celdas y los grafitis que los presos dejaron ahí entre ellos Lady Jane Grey también conocida como la reina de los nueve días que literalmente fue una pobre mujer que cuando el hijo de Enrico VIII dijo ¿a quién le puedo dejar el trono? que no lo vaya a volver católico es como claro mi prima segunda ella la pobre mujer fue reina por nueve días y la decapitaron ahí ni la debía ni la temía pero hasta la fecha podemos ver los grafitis o incluso estos como figuras que con pequeños cuchillos escarbaban en las paredes las pueden ver hasta el día de hoy lo hacían con las uñas ajá sí obviamente ella porque tenía presupuesto porque podías pagar para que te fuera un poquito mejor y también la torre de Londres era tan importante que hubo una época de un rey que le llegaban tantos regalos de otros monarcas que él tenía un oso polar traído de Noruega y el oso tenía como una tenía su patita amarrada pero para que pudiera nadar en el río Támesis todavía se podía y no te salía un tercer brazo entonces era muy gracioso porque el oso nadaba y espantaba a la gente y el rey básicamente se reía de eso tenía su lógico personal fíjate que no quiero dejar de mencionar que cuando descubren el adulterio de Ana Bolena ella está embarazada y le dice al rey que ella no importa pero que no pueden matar al hijo del rey y lo cual le trajo tiempo ganó tiempo y exactamente matando por un lado a Ana Bolena y por el otro estaban bautizando al heredero ahí en la sí, sí, sí es una historia muy muy trágica pero por ejemplo Enrique en ese momento es como un personaje muy como que uno lo puede ver de dos polos muy opuestos por un lado él estuvo casado muchos años 20 años con la viuda de su hermano Catalina de Aragón que en ese momento España era el lugar o sea España era el país más rico para ese momento los reyes católicos eran como Angelina y Bratz de la época eran como los grandes monarcas y por eso justamente deciden unirse con Inglaterra porque Inglaterra les estaba el dinero entonces por ahí tenemos como había un respeto y un miedo hacia su esposa porque era tía también sacro emperador romano germánico entonces en cualquier momento básicamente poder ir a Inglaterra y quitarle su trono pero aún así decide romper con la iglesia de Inglaterra y crear una nueva iglesia para casarse con Ana Bolena y aún así no logra su cometido de hecho al día de hoy se han hecho estudios los doctores aquí presentes me lo pueden decir que Enrique tenía un problema a nivel cromosómico entonces que por eso concebir era algo muy difícil para él porque posteriormente por ejemplo su última esposa Catalina Parr a pesar de ser a una edad un poco más grande del promedio logra tener hijos entonces ahí se intuye que es eso sumado a que Enrique tiene una caída a los 27 años que dicen que es lo que lo afectó y que después por eso tenía este comportamiento tan errático porque él era también era un hombre muy alto para la época medía un 80 era un gran atleta había tenido un físico impresionante una fuerza impresionante dicen que para las justas él era el gran como deportista pero después de ese golpe es cuando empieza a tener estos comportamientos erráticos estos comportamientos nivel que llegaba y golpeaba a la gente sin razón entonces de pasar de ser un rey muy tranquilo de ser un rey muy amado y muy justo pasa a ser el sanguinario que conocemos entonces también es algo muy interesante de los Tudors todo mal con su vida además castigado con los excesos porque comía tanto tomaba tanto que llegó a pesar como 160 kilos era diabético con úlceras en las piernas y es cuando anduvo con su última esposa Guillermina si mal no recuerdo si Catalina que creo tenía 16 o 17 años ah no esa era otra sí porque tuvo otra que tenía igual como 17 y le puso el cuerno y no tenía a los 19 creo que era igual entonces la llevó hasta el Támesis y entró en una lancha ahí al castillo de las torres para que la pusieran presa y la decapitaran sí de hecho en la torre de Londres hay una entrada de nuevo es más ni necesitan ir aquí yo los ilustro hay una puerta que es conocida como la puerta o la entrada de los traidores y se dice ya que si entrabas por ahí que era justamente solo podías entrar por Barcaza del río ya si entrabas por ahí ya no salías o sea era muy difícil y de hecho Isabel I la hija de Enrico VIII con Ana Bolena es de las pocas que logró salir con vida y ella entra ahí porque su hermana María quien no mucha gente lo reconoce es la primera verdadera reina de Inglaterra por derecho propio Isabel obviamente es la más conocida María es conocida como María la Sanguinaria por eso el nombre Bloody Mary del cóctel viene de ella desgraciadamente y ella empieza como también a tener estos problemas como de empezar a alucinar un poco ella tenía ya un cáncer de útero muy avanzado obviamente en esa época no se sabía ella creía que estaba embarazada pero pasó un año y veía que no venía bebé y pues ya no y ella empieza a inventarse que su hermana estaba haciendo una conspiración para matarla y la manda a la Torre de Londres y de hecho el documento para decapitarla para ya estaba hecho solo faltaba la firma de María quien se detuvo a último momento porque se dio cuenta que ella se iba a morir y ella como buena católica como su madre Catalina de Aragón decía que matar a su propia hermana era básicamente ser el peor tipo de asesino que existía independiente de que obviamente odiaba a la mamá de Isabel Isabel logra salir y a los pocos meses se vuelve Isabel I reina de Inglaterra quien es una de las reinas más famosas y también más longevas también eso es una plática muy interesante aquí Vicky Araceli dice que ella sí vota por la plática Ah sí definitivamente además ahí en el Palacio de las Torres está el polvorín y hay una armadura del mozo de espadas de Enrique VIII Sí muy interesante la verdad que Inglaterra es un lugar que se presta para todo tipo de historias y justo me gustó mucho este tema porque lo pueden ver materializado en muchas series que vemos el día de hoy obviamente con diferentes matices pero si les gusta Juego de Tronos los libros o las series o todo este planeta uno ve cómo se repite la historia y sigue gustando hasta la época ya no es en el formato Shakespeare con estas declamaciones y poesías pero lo seguimos disfrutando y es impresionante porque además está la armadura del mozo de espada y este y está ahí para que se mida uno y las midas entonces yo mido un ochenta y me pongo ahí pero la armadura es inmensa de siete pies es de dos metros con diez centímetros entonces cada vez que alguien se inconformaba con el rey decía ah sí pero yo soy el rey no me puedo rebajar aquí te mando a mi mozo nada más y nada menos sí aparte o sea ser tan alto en esa época era muy anormal la espada pesaba diecisiete kilos no que no demasiado es impresionante y también en el en 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 pueden ver una serie de de películas que se llaman este la reina blanca la reina la princesa española y creo que son esas dos ah bueno The Crown es un poquito más adelantada pero si les gusta toda esta parte Tudor esas series son muy buenas y son muy leves o sea tienen su nivel histórico pero también tienen como su parte de entretenimiento y hay varios castillos ahí muy emblemáticos también que pertenecían a la familia real tanto en Thomas Wells como hay este castillo que está delante de Wimbledon por cierto ahorita se me fue el nombre del pueblecito Winsor no es otro castillo pero es inmenso precioso y era el castillo de veraneo además ah Hampton Court uno rojo si hacían hacían comida para 450 comensales tres entradas tres platos más los postres y a todo le entraba Enrique Octavio por eso estaba tan gordo ya a finales de su vida en fin bueno me gustaría Vanessa porque esto es interminable y además recuerdas una cosa y luego recuerdas otra y es cosa de nunca acabar me gustaría que hicieras una recomendación o un mensaje final a manera de epílogo antes de cerrar la transmisión claro que sí doctor bueno la historia de Eduardo y de Elizabeth si bien es una historia que termina en mucha tragedia creo que también nos enseña algo muy básico y es que los humanos siempre buscamos este sentido de continuación este sentido de perpetuidad en la historia porque realmente esa era la finalidad de ellos y su historia desencadenó muchos cambios no solo en Inglaterra y no solo en Europa sino en lo que disfrutamos hasta el día de hoy como lo dije la literatura Shakespeare se sigue estudiando también las maniobras de guerra todas estas batallas épicas siguen inspirando a directores a escritores para todas las obras y también series y películas que usas hasta el día de hoy y otra cosa que a mí me gusta mucho destacar de estos dos personajes de la historia es como una decisión puede cambiar el rumbo de no solo la vida de los involucrados sino de todos entonces los invito de nuevo que si les gusta la historia me pueden seguir en mis redes sociales donde toco todo este tipo de temas y también temas de Londres como el doctor y yo lo hemos hecho ahorita con un poquito más de imagen visual pero que pues justo que aprendamos a disfrutar la historia de manera no académica si bien si es importante hacerlo de manera académica siempre informarnos de la historia nos ayuda a no repetir los errores del pasado porque los errores se repiten como lo hemos visto en la historia y lo podemos ver desde un punto de que la historia puede ser muy divertida si lo manejamos de estas maneras de estos grupos que hacemos aquí las presentaciones y es la manera en la que yo creo que los humanos vamos aprendiendo esperemos que bueno que este tipo de guerras ya no se repitan nunca más pero muchísimas gracias por su atención hombre Vanessa excelente fíjate que ahorita que estabas diciendo estas palabras finales me recordé que hay países que son característicos en algo o tienen algo para el recuerdo pero medio transformado por ejemplo todo mundo conoce el café italiano y uno dice no el capuchín vino el latte macchiato bueno pero Italia no produce café o sea realmente lo que ha explotado es la idea la idea el hacer cafeteras las combinaciones etcétera pero mundialmente es conocido el café italiano otra cosa interesante es acerca de hablando de Inglaterra de Sherlock Holmes un personaje que todo mundo reconoce en Londres hay un museo de Sherlock Holmes pero no existió o sea y todo y es inspiración de películas y de series etcétera bueno y uno dice a lo mejor no es necesaria la realidad a lo mejor lo surreal la novela también escrita es suficiente para que quede impregnada en la mente de la gente o o la inspire de tal manera o la cambie en fin es es maravilloso aquí en México tenemos una riqueza con respecto a la comida a la cultura y ojalá que de ahora en adelante retomemos evitemos la polaridad la polarización que hemos ganado en estos años nos demos cuenta que todos somos mexicanos y que hay mucho 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 por contar de las diferentes regiones cada vez que tengo oportunidad de platicar con los académicos de la universidad veracruzana me lleno de nuevas experiencias y cosas de lo grande de lo inmenso de lo desbordado que tiene de historia el puerto de Veracruz entonces vamos a dejarte una tarea ahí claro yo encantada yo aquí siempre saco ideas y como siempre a nombre de la fraternidad médica por la salud médicos unidos por México agradecemos la excelente conferencia del día de hoy de Vanessa Priego Vanessa muchas gracias igual gracias a todos los que hicieron favor de unirse por Zoom por Facebook y por YouTube Live muchas gracias este video estará en nuestro canal de YouTube en unos minutos muchas gracias y hasta pronto buenas noches gracias 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 Gracias.